Máquina 501 La que corrió por Sonora y por eso los caroteros, el que no suspira llora Era un domingo señores Como a las tres de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir del tren Se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación El tren ya estaba silbando y un carro Con dinamita se les estaba quemando Y nos vamos desde Durango a Sonora, mi Martín Lagaya Y que se oiga bonito mi energía norteña El fogonero le dice Jesús, vámonos, bajamos Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelo a su vapor Como era de cuesta arriba Antes de llegar al 6 Ahí terminó su vida Es de ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Máquina 501 La que corrió por Sonora Por eso los carroseros El que no suspira y llora Por el dolor ¡Gracias!